El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ofreció los primeros avances de la investigación del homicidio de Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, Guerrero, cuyo cuerpo fue localizado y capitado el pasado 6 de octubre. Iba a acudir a petaquillas a una reunión solo. Él sale de Chilpancingo y se va rumbo a petaquillas en su camioneta, sin escoltas, sin chofer. Sabemos que iba a una reunión específica. Se pierde comunicación en una comunidad y posteriormente se encuentra el hallazgo horas más tarde, ya del cuerpo sin vida del alcalde. Luego de que el alcalde fuera asesinado, Gustavo Alarcón Herrera fue elegido para ocupar de manera interina la presidencia municipal de Chilpancingo. La verdad es que es muy triste porque nosotros nos dedicamos esprofesamente a eso, a servirle a nuestro pueblo. Tras la presentación de las estrategias federales de seguridad, el secretario Harfuch visitó la ciudad de Culiacán para reunirse con el gobernador de ese estado, Sinaloa, luego de la crisis de violencia que vive en varios municipios desde el pasado 9 de septiembre. En primer lugar, que se mantiene reforzado el apoyo de la Federación. Luego, se va a concentrar personal, activos y a la Guardia Nacional. Por su parte, la presidenta de México aclaró que no habrá una guerra contra el narcotráfico. Hay estrategia, hay inteligencia, hay prevención, hay atención a las causas, pero no se va a regresar a un enfrentamiento fuera de la ley. Eso es lo que quiere decir la guerra. La guerra quiere decir permiso para matar. La violencia en México sigue siendo uno de los principales desafíos para el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien apenas lleva una semana en la presidencia. Los recientes ataques reflejan el poder de los grupos criminales en diversas regiones del país. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, Ciudad de México.